Si el amor, vaya y en la arena, vamos allá Te hace calor, te hace calor, quítate el pantalón ¿Cómo? Viña del Mar está en el centro de la noticia y no precisamente por su festival sino porque diversas tribus la están habitando Precisamente estamos ahora con una nueva, ellos son los Tatalais Baila, baila morena, debajo el sol, encima de la arena Baila morena, baila morena, baila morena Ellos son tan contracorrientes que incluso las pasadas que hacen en los vehículos proporcionales las hacen hacia atrás, como diciendo, vamos en contra de la masa Sentadito, tranquilito, no tenemos apuro Cuando se me encomendó conocer a esta nueva tribu urbana jamás pensé que su estilo directo me intimidaría Con nerviosismo, quise usar su jerga, haciéndoles creer que la dominaba ¿Lo encuentra brígido? ¿Cómo encuentra esto? No, no, la playa brígida, pero él no Tras este error, supe que su presencia no pasaría inadvertida en la playa Sorprendido, observé cómo esta tribu controlaba a otros con particulares códigos Somos los tatalais Y tú también eres un tata, ¿sí? ¡Bye! ¡Cantio por! Ya muchachos, voy a descansar Gracias ¿Pasa esto que llegan los tatalais y un poco ustedes dejan la pega parada? Nos hacemos la pega parada realmente porque llegan los tatalais Se meten, se meten, se meten un caldo de aspirina y se meten para eso ¿Qué le dirían a los jóvenes que se toman un par de cervezas y se meten para dentro En cambio ustedes una amoxicilina y se van para adentro con una benzatina? No, primera recomendación es que no tomen para entrar al mar Sino que se cuiden bien con cálcio Cuando pensé que esta nota terminaba, volví a equivocarme En ese momento, fui testigo de un peligroso encuentro Está bien brígida la playa ¿Les parecen nenitas? Sí, bastante erigia Tatalais y Pelolais se encontraban frente a frente Y yo estaba en el centro Estas nenitas están recién... Son pollitas A ustedes les falta mucho tiempo para llegar a lo que somos nosotros Sin embargo, la presión y manejo de la tribu adulta hizo ceder a las novatas ¿Usted ubicaba en este team? Sí, obvio, los tatalais Los tatalais son súper conocidos acá en la playa Incluso todos los tenemos como referente acá Ellos llegan y todos los miramos Nos damos la vuelta para poder ser como ellos, para poder imitarlos Es una experiencia un poco en coma Porque ellos llevan demasiada trayectoria y nosotros estamos recién empezando Parala, parala, mira Eso, así se hace Debajo el sol, encima de la arena Baila morena, baila morena Debajo del sol Rayay en la arena Vamos a ir a El hip hop que hace calor Que hace calor